Se acercan las elecciones de delegados para COPEAGRI-RL, un proceso democrático para seleccionar a las personas que estarán en la Asamblea de la Cooperativa. Mauricio Rodríguez, encargado de desarrollo asociativo, manifestó que este periodo electoral es vital al recargar en las comunidades el valor de su presencia, de su voto para elegir al delegado que representará los próximos cuatro años sus intereses. Se realizarán 150 reuniones en distintas comunidades. Para ellas se dará cita previa en una convocatoria con los datos de fecha, lugar y hora para celebrar la votación y escoger el nuevo delegado representante de su comunidad. Por parte de COPEAGRI son 170 delegados en total que se estarán renovando para el puesto. En ese sentido, se estará dando inicio a esas reuniones durante el periodo de abril y agosto. Se escogerá a delegados y también a sus suplentes. La principal característica que debe poseer el representante de la comunidad como delegado es ser socio activo, estar limpio de procesos y sobre todo contar con el apoyo y merecimiento de la comunidad. Esto porque quien representará las voces de todos los asociados de la comunidad en cada Asamblea General o reuniones convocadas por parte de la cooperativa. El delegado debe ser una persona que sirva a los asociados, informándoles de los servicios que brinda la cooperativa. Aparte, deberá llevar las inquietudes de toda la comunidad ante la Asamblea General. Es el enlace entre la cooperativa y también los asociados. COPEAGRI se prepara de la mejor manera para este periodo de fiesta electoral y es importante que en sus comunidades se empiecen a analizar quién sería el mejor representante comunal frente a la cooperativa.